Hola, buenos días, un nuevo vídeo. Hoy solamente voy a aclarar dudas que ha planteado un suscriptor, Jaspen, en el vídeo anterior referente a los coches eléctricos y las posibilidades de que salga ardiendo. Los coches eléctricos efectivamente pueden salir ardiendo. Hay ahora mismo tal persecución hacia el coche eléctrico, en especial hacia el Tesla, que cualquier cosa que pase a un coche eléctrico no se enteran más. Pero los coches de gasolina, los coches diésel y los coches de hidrógeno, no como dije antes, de nitrógeno, es hidrógeno, ¿vale? También arden, se queman, explotan, igual que un coche eléctrico, ¿vale? La diferencia es que todo el mundo estamos con el móvil buscando un Tesla o un coche eléctrico que salga ardiendo, ¿vale? Pero arden igual y arden tanto por accidentes, ¿vale? Porque estén circulando y salgan ardiendo o empadados. A mí, personalmente, en mi trabajo, varias veces se han quemado coches, tanto diésel como gasolina, por cortocircuitos. Un cortocircuito, ¿qué es lo que hace? Por lo general, que arda un coche eléctrico, te va a dar igual. En un diésel o en un gasolina, es un fuego que según el combustible que tenga ese vehículo va a arder más o menos. ¿Qué pasa? Una batería eléctrica de litio es muy espectacular. Habéis visto en el vídeo anterior que es un fuego llamativo, no es el típico fuego que estamos acostumbrados. Entonces, llaman más la atención, pero arden exactamente igual, diésel, gasolina, nitrógeno, eléctrico, arden, ¿vale? Todos van a arder, ahí no hay excepción ninguna. Más cosas que me ha preguntado Justin. ¿Que si son peligrosos los coches o los patinetes o las vitis eléctricas? Pues ya lo he dicho, fijaros lo que me cuesta hacer explotar una pila. Es que la maltrato para que explote. He intentado hacerlo de manera normal y no es nada fácil. Cuando sale ardiendo un Tesla, eso, venga, vamos a ver ese tema. El Tesla de que arde un Tesla estando estacionado. Vale, a mí, como os he indicado antes, me salió ardiendo un camión estando parado. Llevaba ya varias horas parado y salió ardiendo. No hubo nadie en un mechero, no era eléctrico. Fue un fallo eléctrico, provocó un cortocircuito y salió ardiendo. Puede pasar. ¿Por qué un Tesla tiene tantos incendios, entre comillas, tantos incendios, que os recuerdo? Estáis todos con el móvil buscando un Tesla. Tesla tiene un sistema de refrigeración y de calentamiento de las baterías para que esté muy bien, muy avanzado. Pero es un sistema eléctrico. Si tiene un cortocircuito en resistencias o demás, es cuando pasa ese incendio. No se quema las pilas, se quema lo que hay fuera de las pilas. Las baterías arden a consecuencia del otro cortocircuito. No sé si me entendéis. Tenéis que pensar que un Tesla, aunque esté parado, está trabajando para mantener las baterías a una temperatura adecuada. Por lo cual, si tiene que calentarla, las calienta. Si las tiene que enfriar, las enfría. Eso genera electricidad, genera calentamientos y puede provocar un cortocircuito. Son coches que todavía tienen pocos años de vida. Es normal que pase eso. Yo no voy a defender a Tesla. Pesa que yo creo que la gran revolución es culpa de él. Pero los coches de Tesla, por lo general, arden por eso. Si os dais cuenta, otros tipos de coches que no tienen ese mantenimiento de temperatura de la batería, no salen ardiendo. Tampoco son noticias, pero no salen ardiendo igual. Los que salen ardiendo son los Tesla, porque tienen ese sistema de refrigeración y de calentamiento. Más cositas que había preguntado Justin. Pues eso, ante un accidente, os va a explotar igual. Un coche de gasolina, es más, el que es más difícil que haga es el que teóricamente es el más explosivo, el de hidrógeno. El hidrógeno a día de hoy, pese a ser el combustible más volátil y más peligroso, es el más estable y más seguro, ¿vale? Porque la fabricación que están haciendo es impresionante. Por eso, las baterías de un Tesla tienen una calidad espectacular. Vale, ya comento, no es la batería lo que arde, es el sistema que hace que arden las baterías. Y los coches, tanto en parado como en funcionamiento, porque caiga aceite, caiga gasoil, en un tubo de escape, en un disco de freno, cosas de así, hacen que ardan, ¿vale? Tenerse en cuenta, tenerlo en cuenta. Un patinete, por ejemplo, puede arder si cogemos, le metemos mucha caña, mucha caña, hace calor y demás, se recalienta. Tiene un BMS, o sea, el control de la batería, que no tiene controlador de temperatura, sube mucho la temperatura y ahí es cuando puede coger y arder. O que explote una celda y ardera por ese exceso de temperatura. Es una opción que pueda salir ardiendo una bicicleta o un patinete eléctrico. En los coches, igual. Aunque los coches todos ya, eso sí que llevan sensores para evitar esas cosas, pero por lo general las bicis y los patinetes no lo tienen, porque es un BMS más caro. Así que, bueno, yo creo que aquí he aclarado al Jaspen todas esas dudas que tenía referentes al peligro de las pilas eléctricas y en comparación con los coches de gasolina y diésel, ¿vale? Os recuerdo, arden igual, explotan. Una batería en cortocircuito, una batería de plomo, haces un cortocircuito y explota. Una batería de un coche, tanto diésel como gasolina, el cable positivo principal, por cualquier cosa, se queda tocando el chasis, se recalienta y sale ardiendo. Un cortocircuito en cualquier sistema de calefacción, de aire acondicionado, etc., puede hacer que arde. Y si arde, eso empieza a partir de plástico, llega hasta el depósito y se quema, ¿vale? Pues lo mismo con un coche eléctrico. Bueno, si os ha gustado, un like, compartir, escribir en los comentarios y nos vemos. Venga, hasta luego.